Vamos a continuar con Scorpio, que representa el elemento agua. Scorpianos y Scorpianas, tienes aquí la carta de la gracia, una carta de la gratitud, se le dice así. Esta carta tiene como color magnético el morado número astral, es el 22. Bajo esa energía es el reflejo del aprender a agradecer todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando agradecemos, simplemente damos por sentado que la vida nos apoya. Eso es una gran actitud. Dice aquí la carta del loco. Sientes, oye bien, sientes a una persona que llega a tu vida, te dice cosas bonitas, te enamora, pero él se halla en un estado de destrucción interna. No hay bases que le ayuden a estar bien. Y es una persona capaz de engañar a las personas debido a que es, bueno, en este caso a ti, porque es una persona que trata de enamorarte, te ilusiona, pero no hay una verdadera realización. Y me llama la atención que estas cartas hayan salido, porque es un mensaje claro para una persona de Scorpio que me está viendo y que sabe que está viviendo algo con una persona que solamente habla de ilusiones. Tú sabes que cuando uno, cuando quiera saber si es real o no, ese amor observa qué pasa en el mundo físico. Te pueden decir cosas muy bonitas, pero hasta qué punto eso se hace realidad. Eso quiero que lo tomes en cuenta. En la parte de trabajo para los hombres de este signo verán una situación de discusión y hasta de pelea con una persona que va a salir de ese trabajo porque no conviene ni como socio, ni como empleado, ni conviene como compañero. Entonces, esto está arrastrando a todo el que puede. Lo arrastra y lo tira para el vacío. Entonces, esté precavido porque hay alguien que debe cambiar en el entorno de trabajo. Algunas personas de este signo con molestia en la pierna deben buscar y cuidar un poco su cuerpo. También observo la carta que representa que en horas de la noche has sentido como una especie de conexión, has sentido como que haya una presencia. Tú sientes como te sientes hasta puedes sentir más inspiración. De hecho, Scorpio es un signo que sabe entender el lenguaje oculto de su alma cuando aprende a escuchar. Escuchar, y eso no es escuchar con los oídos, escuchar aquí en el corazón porque te están dando como señales, Scorpio, y debes tomarlas en cuenta. Número clave es el número tres.